¿Qué tal si me acompañas a decorar la cocina? Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres súper bien. El día de hoy te traigo la decoración navideña de mi cocina. Ya está limpia y en orden. Utilicé como siempre mis productos naturales de limpieza. Son muy efectivos. ¿Y qué tal si antes de comenzar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos de esta gran serie de navidad que traigo para este año? He tenido inconvenientes con esta mesa, la verdad, es donde mi hijo hace sus experimentos, así que creo debo improvisar para la decoración de mi cocina. Acompáñame a decorar. Comenzaré con la parte superior. Pondré este tazón que compré en Jumbo, pero la verdad no recuerdo muy bien el precio. Me pareció un complemento especial en mi decoración. Igualmente pondré este arbolito de navidad en madera. Lo compré en Dollar City a $7,000 pesos. Creo se mantiene el precio para este año. Lo decoré con un ramito muy sutilmente que va perfecto en una de sus esquinas. En mi estufa pondré este plato decorativo color rojo. Lo compré en Falavela a $9,990 pesos. Igualmente pondré este Papá Noel decorativo. Me pareció también muy lindo y va aquí perfectamente. Y en la parte superior pondré una ramita en color dorado. Adicional pondré por acá esta cuchara decorativa, la cual compré en Panamericana a $11,000 pesos. No conseguí toallas de cocina con decoraciones navideñas que me llamaran la atención, entonces mi plan fue tomar ese color rojo y decorarla con cinta decorativa. Cuando mi hijo era más pequeño retiré las perillas o botones del horno por cuestiones de seguridad, pero ahora tengo el problema que no las encuentro. Tal vez deba comprarlas. Ahora decorar mi mesa auxiliar. Este pino, apenas lo vi, dije va con mi decoración. Lo compré en Dollar City a $6,000 pesos. Para complementarla voy a doblar estas servilletas que se verán muy bien en cada uno de los platos. ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda que los detalles son los que hacen la diferencia. ¿Qué tal si vamos con algo extra, una manualidad? Vas a necesitar un vidrio redondo, este es de 20 centímetros, foamy rojo escarchado, tapas de soda y silicona. Tomaré el vidrio, lo voy a poner encima del foamy color rojo y con la ayuda del esfero trazaré el círculo. Luego lo recortaré y lo pegaré con silicona. Ahora lo que voy a hacer es poner alrededor tapas de soda color rojo. Esta es una preciosa bandeja que me servirá como complemento en la decoración de mi cocina. En su base pondré algunas tapas que me servirán de soporte. Como complemento para la primera manualidad voy a utilizar un tarro de helado, una cadena dorada y adicional una mariposa que irá en la parte superior del tarro. No te di la medida de la cadena, es de 20 centímetros y lo que voy a hacer ahora es poner en cada uno de sus extremos un punto de silicona para poderla pegar al recipiente. Estas dos manualidades irán cerca al lavaplatos. Creo que se complementan muy bien. Se me ocurrió para este año decorar las gavetas de mi cocina, así que para esta manualidad voy a utilizar foamy color blanco. Corté tiras, unas de 30 centímetros y otras de 22 centímetros. Como puedes ver, corté unas tiras más delgadas. Estas tienen una medida de 32 por 1 y las otras tienen una medida de 24 por 1. Ya tengo listos los tres moldes que necesito pegar aquí en las gavetas. Solamente utilizo la silicona. Y para dar ese toque navideño utilizaré estos moños dorados, los cuales compré en Dollar City. Vienen dos a un precio de $7,000 pesos. Este otro moño me sobrado, así que lo puse aquí en la nevera. ¿Te animas a otra manualidad? Aquí va la número 4. Voy a hacer unos pinos navideños. Los materiales que necesitan son cartulina, papel de regalo rojo y dorado brillante, cinta pegante y tijeras. El año pasado realicé dos videos de pinos navideños en tono azul y plata. Si no lo has visto por acá en la parte superior derecha, te dejaré los enlaces para que puedas pasar a verlos. Y tú que estás viendo este video, ¿qué esperas para suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos de esta gran serie de Navidad? Estoy segura, te encantarán. Estos increíbles pinos irán en la parte superior de mi nevera. Y por último pondré estos preciosos moños color rojo en cada una de las sillas. Estos los compré el año pasado en Dollar City, pero la verdad no recuerdo su precio. Gracias por llegar hasta el final de este video. Me encantó poder compartir contigo la decoración de mi cocina en tonos rojo y dorado. Es algo sencillo, pero tiene su toque a Navidad. ¡Gracias por ver el año pasado! ¡Gracias! 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 Recuerda que los detalles hacen la diferencia en la decoración, transformando tus espacios. ¡Gracias! Disfruta completamente esta nueva temporada de Navidad. Regálame un like. Suscríbete si no estás por este hermoso palacio. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Abrazos dulces llenos de oxígeno y nos veremos muy pronto con otro maravilloso video. ¡Adiós!